Hola a todos, mi nombre es Maribel Cristina Cárdenas Gutiérrez, actualmente soy la coordinadora departamental de Asofrucol, de parte del doctor Álvaro Ernesto Palacio Peláez le da un saludo muy especial, gerente general de Asofrucol y especialmente de la ingeniera Yesenia Vega Tello, coordinadora nacional del plan. Esta iniciativa nació especialmente de un convenio que se tiene en Norte de Santander, con Cámara de Comercio especialmente en la Comisión Regional de Competitividad, el Banco Agrario y Asofrucol. Nosotros como líderes del gremio del sector hortifrutícola queremos que las personas que nos acompañan el día de hoy tengan conocimiento y manejen bien sus recursos, manejen bien sus líneas productivas, todas enfocadas a que generen utilidades ya sea para todo el núcleo familiar que forma parte especialmente de la agricultura de Colombia. Siempre he dicho, Colombia es agrícola y nuestro sector hortifrutícola en estos momentos está dando un alto porcentaje de crecimiento en la economía del país. Articulados podemos lograr muchas cosas y yo sé que el día de hoy no solamente nos acompañan nuestros productores de Norte de Santander, sino también nos acompañan personas de otras partes del país que forman parte de nuestro gran grupo de Asofrucol, líder especialmente en las frutas, en las verduras y en las plantas medicinales. Asofrucol en Norte de Santander, yo sé que en el país estamos a disposición de ustedes productores, a disposición de las entidades y en beneficio especialmente de nuestras organizaciones y especialmente de nuestros productores. Gracias Tatiana por apoyarnos a liderar, gracias al doctor Santaella, el gerente de la Cámara de Comercio y especialmente a los funcionarios del Banco Agrario, el doctor Juan Silva y la doctora María Victoria, que lo lidera desde Bogotá. Yo creo que no siendo más, esperamos que el taller sea lo más provechoso posible y esperamos replicarlo nuevamente y que nuestras escuelas de campo todo el tiempo estemos retroalimentando, que aparte de manejar cultivos técnicos, tenemos que empezar a tener una educación financiera desde la casa. Bienvenidos todos y siempre he dicho, unidos lograremos un departamento competitivo en el norte de Santander, líder en frutas de verduras y plantas medicinales. Muchas gracias Tatiana. Muchas gracias a usted doctora Maribel por todo el apoyo y el liderazgo en esta iniciativa tan importante para los productores de nuestra región. Quiero comentarles que este taller lo vamos a desarrollar en tres sesiones. La primera sesión es el día de hoy donde vamos a trabajar el tema de presupuesto, la sesión dos será el próximo día miércoles 20 de mayo donde vamos a trabajar los temas de ahorro y sus modalidades y la tercera sesión será el día viernes 22 de mayo donde vamos a trabajar los temas de crédito y canales de atención. Por tal motivo agradezco que por favor todas las personas en estos momentos tenemos 50 participantes de esta reunión para que a través del chat coloquemos nuestros datos completos, nombre, teléfono y correo electrónico por favor para poder tener como ese registro de las personas y de las personas que se conectaron el día de hoy. Ahora sin más preámbulos quiero darle paso a la doctora Lina María Ramírez Ardila a quien le tenemos un aprecio y un agradecimiento muy especial porque también ha liderado desde el Banco Agrario esa estrategia y confianza tan especial. La doctora Lina María Ramírez Ardila es administradora de empresas, líder del programa de educación económica y financiera en la regional Santanderes del Banco Agrario de Colombia. Doctora, bienvenida a todo el público y toda la atención es para usted en estos momentos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Les voy a comentar cómo vamos a realizar el taller. Como decía Tatiana, lo vamos a hacer inicialmente en tres sesiones. Hoy presupuesto, el miércoles ahorro y el viernes vamos a hacerlo de la parte de crédito. Cada taller lo vamos a manejar de dinámicas. Ahorita vamos a hacer que una presentación. Voy a darles la teoría por llamarlo así y posteriormente haremos un ejercicio práctico. Hay unas plantillas que yo estoy manejando para que ustedes aprendan a manejar las herramientas de las cuales yo les voy a compartir información hoy y ese archivo. Por eso necesitamos los teléfonos o los correos porque a esos números, a esos destinos es que les va a llegar la información para que ustedes después la puedan seguir realizando en casa. Entonces vamos a iniciar para poder ir avanzando. Permítanme un minuto. Nuevamente, por favor, les pedimos a todos a través del chat dejar su nombre, número de contacto y correo electrónico, por favor. Muchísimas gracias. Ya estamos viendo la presentación, doctora Lina. Listo. Entonces, como les comentaba, mi función en el Banco Agrario de Colombia es la educación económica y financiera. No sé si de pronto he tenido la oportunidad de compartir con alguno de ustedes o si ya han tenido ustedes la opción de estar en estos talleres. La verdad lo que busca el Banco Agrario es que, lo que les decía Maribel hace un momento, que interactuemos con nuestros proyectos productivos, pero aprendamos a manejar el dinero. La idea es que tengamos opciones, que aprendamos a definir cuál es la mejor manera de inversión, de financiación, si podemos hacer ahorro. En el día de hoy vamos a mirar lo que se trata de educación económica y financiera con el tema de presupuesto. ¿Qué quiero lograr con ustedes en la educación económica y financiera? Que tengan herramientas, bases, destrezas, que adquieran habilidades para tomar buenas decisiones. Algo que yo siempre he dicho en las capacitaciones mías y es que uno al banco nunca debe llegar a decirle a los asesores, a los directores, al regional, al gerente, ¿cuánto me presta? No, eso es un error. ¿Cuánto necesitan ustedes? Ya tienen sus cuentas claras, ya hicieron presupuesto, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto pueden sembrar? Si es que van a hacer siembra. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa, que ustedes también tengan claro cuál es su unidad productiva, cuál es su negocio, qué capacidad de endeudamiento tiene. Porque el banco, créanme, tiene la disponibilidad y los recursos para poderlos apoyar, pero la cosa está en que ¿cuánto deben ustedes realmente financiarse? Entonces eso es lo que busca la educación económica y financiera. Los objetivos, ya han resumido administrar el dinero, planificar, o sea, todo lo que nosotros hagamos ahorita es buscando un mejor futuro. Yo pienso que nadie trabaja simplemente para pasar el día, sino para lograr que las cosas se den, que tengamos de pronto una vez más tranquila, que nuestros hijos puedan tener un futuro más provechoso. Entonces la idea es trazarnos unos objetivos, tomar buenas decisiones, saber qué productos financieros podemos adquirir con el banco y pues poder hacer una trazabilidad de... Entonces, presupuesto. El viernes, les hago un paréntesis ahí, que la temática sobre crédito van a estar nuestros asesores, Juan Manuel, nuestro gerente de Zonal en Cúcuta, también va a estar porque ¿qué quiero? Que ya cuando terminemos toda la labor de teoría práctica que vamos a hacer en estos tres días, ellos le brinden la información de manera general y ya después ustedes pues se pueden ir acercando a las oficinas del banco que más cerca le quede a su lugar de trabajo. ¿Para qué? Para que ya tengan una financiación, pero ya más acertada, que ustedes puedan realmente decir qué quiero. Cuando yo estoy en las capacitaciones, yo pregunto ¿qué es un proyecto productivo? Muchos me responden lo que yo hago, la siembra, a lo que yo me dedico. Sí, pero ojo, un proyecto productivo es lo que a mí me genera una ganancia, una utilidad. Nadie compra pan para vender pan. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, el proyecto productivo es saber que yo voy a obtener una ganancia, algo económico que me va a retribuir el esfuerzo, la inversión que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, yo sí quiero que cuando ustedes hablen de proyecto productivo, de una vez lo liguen a que vamos a tener una ganancia, porque eso es en esencia los proyectos. Entonces, presupuesto. ¿Qué va a ser un presupuesto de nosotros o para qué nos va a ayudar? Ahorita es tomar lo que ganamos, lo que nos llega, lo que nosotros trabajamos la tierra, esos recursos. Listo, ya los gané. ¿Ahora qué vamos a hacer con ese dinero? Las personas cuando yo les digo que se hacen presupuesto me dicen, ¿pero para qué? Si es que el presupuesto, o sea, la plata que yo gano es la que yo gasto, yo tengo mis cuentas claras. Yo sí, yo lo sé. ¿Cuánto te queda? No, nada, yo siempre vivo pelado. Ah, bueno, entonces hagámoslo en papel. Mire, yo les recomiendo algo. Lo que está claro en un papel, uno puede visualizar y sobre eso tomar decisiones. Lo que yo tengo en la mente simplemente son pensamientos que en muchas oportunidades no las tengo muy claras, sino que yo creo que eso me va a costar eso. Yo creo que me gasto tanto en comida. Yo creo que me gasto tanto en transporte. Pero ese yo creo se puede estar desfasando y de ahí donde nos están, digamos, el bolsillo nos está pasando la factura. Entonces yo sí quiero que tengamos en cuenta que el presupuesto lo tenemos que aprender a manejar. Hoy vamos a hacer uno. Ahorita estamos en la parte teórica, pero hoy vamos a hacer un presupuesto de un proyecto productivo. ¿Qué hay que tener en cuenta? El presupuesto no se hace solamente en base del proyecto productivo que yo tengo. No, el presupuesto es familiar, porque es que si yo tengo mi hectárea sembrada dentro de la casa o dentro del predio donde yo tengo mi casa, mi vivienda para con mi familia, pues eso se va en un momento dado a convertir en una sola cosa. Entonces acá lo tenemos separado, pero al final vamos a mirar que es una sola cuenta la que tenemos que sacar. ¿Por qué es útil? Porque es que si yo sé lo que gano, yo sé cuánto puedo gastar. Si yo gano aparte, mi esposa gana aparte, tenemos que unir esos ingresos y qué hacer con eso. Distribuirlo de la mejor manera. Mira, hay algo que se llaman los gastos hormiga. ¿Qué son esos gastos? Como nuestros, las cositas que nos gusta hacer, por lo menos me gusta jugar al chance. Ay, pero es que yo solamente le invierto dos mil pesos al chance. Ay, ¿y cada cuánto? No todos los días. Listo, hagamos cuenta. Digamos que todos los días sean de lunes a viernes. Son diez mil. Al mes son cuarenta mil. Esos cuarenta mil de pronto. ¿Cuántos veces has ganado? No, ninguna, pero yo tengo fe en Dios. Eso algún día me lo iré a ganar. Y sí, pero la plata sigue saliendo. Otro gasto hormiga, ¿qué puede ser? Tabaco, que es el mismo cigarrillo, licor. Ah, me decía una persona. No, pero entonces no tenemos derecho a divertirnos. Sí, claro. Y dentro del presupuesto, ustedes tienen que incluir parte de diversión. Obvio. Pero tienen que saber cuánto. Miren, el año pasado yo dicté una capacitación a unos señores del gremio de la construcción. Y créanme que les toca trabajar duro igual que todos. Pero a ellos les toca agua o sol y háganle. ¿Y qué pasa cuando nos sentamos a hacer cuentas? Ellos llegan, desayunaditos de casa. Si son solteros, la mamá no los deja salir sin desayuno. Si son casados, puede ser que del genio con que amanezca la esposa. Y si es santanderiana igual a mí, pues ahí miramos a ver, ¿cierto? Pero ellos llegan y a las nueve de la mañana están pidiendo la gaseosa litro y dos empanadas de las más grandes que vendan en la tienda. Porque obra que se respete, tiene tienda pintada en el plano. O sea, el edificio está pintadito en un lado y la tienda está al ladito porque obra sin tienda no funciona. ¿Y qué pasaba el sábado cuando pagaban? Se iban, la señora a la tienda es la primera que está porque ella tiene que recuperar lo de la comida. Tiene que recuperar lo que les ha vendido de más. Llegaba el ingeniero ese día, el sábado. Resulta que el ingeniero les decía, le voy a gastar la primera rondita de cerveza. Ah, todo el mundo feliz. ¿Quién se mueve después de que el ingeniero gaste la primera rondita de cerveza? Nadie. ¿Por qué? Porque le daba pena con el ingeniero. Y empezamos a sacarte nuestro bolsillo de pronto de dinero que después nos va a hacer falta. Si no se iban temprano, llegábamos a la conclusión que a la una o dos de la tarde llegaba la esposa con los hijos. Y ahí sí que la cuenta se incrementaba. Total, lo que gastaban de más ese sábado, créanme que el jueves ya la familia completa, incluyendo los niños, está... Lina, se fue tu audio, no te escuchamos. Se le acaba de ir el audio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Sí, Lina, ya te escuchamos. Ya, ya la escuchamos. Ahora sí. Espera, me vuelvo a compartir. ¿En dónde? ¿Ahí me escuchan? Sí, Lina. Quedamos acá, íbamos en las partes del presupuesto, ¿sí? Listo, sí, señora, ya te escuchamos. Allí íbamos, allí. Listo, entonces yo les comentaba. Lo que yo gaste de más en un día me va a hacer falta para la siguiente semana. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Toda la familia, créanme, porque no es solamente la mamá o el niño los que van a tener, digamos, hambre, ni van a aguantar necesidades. Es toda la familia. Entonces, por eso, la importancia de saber yo, si voy a divertirme, cuánto puedo echarme al bolsillo y saber cuánto puedo gastar. Y de ahí, tratar de no pasarme, porque es que el presupuesto tiene que ser muy susceptible a la realidad. Yo no puedo decir, no, yo me voy a gastar solamente 5,000 pesos en la tienda, porque eso no es real. Entonces, ustedes lo tienen que crear de acuerdo a su condición, a su diversión, a su trabajo. O sea, todo tiene que quedar muy bien establecido en lo que es la realidad de cada uno. Listo. ¿Cuáles son los componentes? Los egresos y los ingresos. Egresos, todo lo que me llega al bolsillo de cualquier actividad que yo desarrolle. Los ingresos, perdón. Y los egresos, todo lo que yo me gasto. Generalmente, ¿qué es más alto? Lo que yo me gasto. Y a veces me dicen, es que yo no sé de dónde saco tanta plata, porque yo pago y pago y pago y pago. Y sí, a veces me toca endeudarme, pero yo no sé de dónde saco tanta plata. Entonces, yo le digo, o sea, ustedes van a tener una buena oportunidad ahí cuando dicen que logran pagar todo y no se endeudan. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a apretar nuestro bolsillo. Los ingresos, es eso, venta de productos o servicios. Depende de lo que hagamos, un sueldo o un jornal si lo tenemos, ingresos extraordinarios. Si tengo en arriendo una tierrita, una casita, un vehículo. Y los honorarios por prestar un servicio. Eso básicamente es la forma como yo puedo generar ingresos. Los gastos, esos sí son interminables, me decía un señor. Son del hogar, del negocio, inesperado, variables. Ahí están los gastos hormigas de los que yo les hablaba hace un momentico. Variables, ¿qué puede ser? Que el niño se enfermó. Y esta, pues no contábamos con eso. El inesperado, que el niño se enfermó. No contábamos con eso. Entonces, es importante siempre tener un ahorrito, un dinero disponible. Eso lo vamos a ver el miércoles. Pero desde ya yo les voy dando tips. Porque la realidad es que todo el dinero está pegado a un presupuesto, a un ahorro, a un crédito. Vamos a mirar un video sobre costos de producción. ¿Sabes si su empresa agropecuaria le genera pérdidas o ganancias? Entonces, este video es perfecto para usted. Inicie registrando diariamente todas las entradas y salidas de dinero de su negocio. Las entradas se dan por venta de productos o de servicios, mientras las salidas se ocasionan por costo de producción o por gastos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un costo de producción y un gasto? Que los costos de producción son todas las inversiones que deben realizarse para que su proyecto agrícola o pecuario produzca, mientras los gastos son salidas de dinero que no le generan ganancias. ¿Cómo calcular los costos de producción? Identifique las actividades productivas que hay en su finca y calcule los costos de cada una de ellas. En cada una de estas actividades, registre la inversión en mano de obra y en insumos. Cuando desarrolle actividades pecuarias, tenga presentes los insumos que complementan el alimento, como concentrados y sales minerales. También debe sumar otros gastos asociados a su producción como costos financieros y administrativos. ¿Cómo puede iniciar? Primero, pon un registro diario de los gastos para conocer los costos reales de su actividad. Con esta información, le será más fácil registrar y conocer los costos mes a mes, lo que le permitirá identificar los costos anuales de su producción. Cuando conozca los diferentes costos que tiene su proyecto productivo, podrá planificar mejor su inversión, calcular bien su precio de venta y tomar las mejores decisiones financieras. Que no le pase lo mismo que a la familia Rodríguez. Nunca hacen cuentas escritas, todo lo guardan en su cabeza. Por eso, no conocen los momentos de inversión de su cultivo ni cuánto dinero necesitan para comprar los fertilizantes. En otras palabras, no planean. Siempre compran a plazos en la casa de insumos, con el compromiso de pago a la cosecha, desconociendo los costos adicionales que esto genera. Esta familia no planea sus tiempos de producción, no ahorra para los momentos de inversión y por eso siempre vive endeudada. Recuerde, la falta de planificación, el desconocimiento de los costos de producción, hacen que tenga que pagar más dinero para producir y ese sobrecosto puede poner en riesgo su empresa agropecuaria. Por eso, es importante llevar las cuentas, guardar sus recibos de compra y ventas, anotar todos los costos de producción y también los financieros. Para esto, le recomendamos preguntar la tasa de interés de sus créditos mensual y anual, los costos asociados como seguros y garantías agropecuarias, entre otros. Llevar registro de las ventas y conocer los costos de producción le permitirá saber sus ganancias, conocer el estado real de sus proyectos productivos, replantear los precios de venta de sus productos y tomar decisiones financieras adecuadas que ayuden a crecer su empresa agropecuaria. En sus manos está su propio progreso. ¿Sabe si su empresa agropecuaria? Listo, quisiera saber cómo vamos hasta ahí, me han ido entendiendo, voy muy rápido, voy muy despacio. ¿Va bien? ¿Sí? Listo. ¿Va bien? Sin problema, muy bien. Vamos muy bien. Ahí está, se escucha muy bien, va bien. Ahí estamos entendiendo. Listo. Bueno, perfecto. Le voy a dar la palabra al doctor Juan Manuel Silva. Él es nuestro gerente zonal en Cúcuta. Él ha querido vincularse hoy al taller. No lo pudo hacer desde el principio porque estaba en otra reunión, pero ya, ya está acá dispuesto para apoyarnos, para darnos la información que él considera muy importante que ustedes sepan. Bueno, entonces, Juan Manuel, yo creo que me estás escuchando. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Me oyes? Buenas tardes. Ah, bueno. Sí, señor, me oyes. De verdad es un gusto poder estar compartiendo este... Muy buenas tardes. Importante estar compartiendo con ustedes este importante espacio en el cual, pues, gracias a la doctora Maribel de Azofrucol, a la Cámara de Comercio, liderada por el doctor Héctor Santaella, pudimos establecer un escenario importante para que ustedes puedan tener de primera mano una charla en cuanto a la educación financiera y económica de cómo debemos administrar nuestras empresas agropecuarias. Es un dato que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones y los ingresos que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Es importante también aclarar y, pues, aprovecho este espacio que me está dando nuestra compañera Lina para informar que, pues, el Banco Agrario sigue trabajando. Nunca hemos dejado de estar pendiente de las necesidades tanto de ahorro como de crédito de todos los pequeños, medianos empresarios del campo y, pues, quedamos atentos a todas las necesidades que ustedes puedan tener de financiamiento y de ahorro para que, a través de nuestras oficinas y el contacto que podamos llegar a tener después de este ejercicio, les podamos colaborar en esos frentes. No me quiero demorar para no perder el hilo conductor de la capacitación. Como lo decía Lina, pues, me excusan. Acabo de salir de otra teleconferencia que, desafortunadamente, se me cruzó. Pero, de verdad, este escenario lo queremos replicar también en otros sectores y seguir apoyando al agrocolombiano en todos los frentes. En los frentes de educación financiera, en los frentes de irrigación de crédito, en los frentes de tema de ahorro y de inversión. Entonces, por favor, Línita, sigue con el taller, por favor. Listo, Juan Manuel. Muchas gracias. Lina, perdón. Señora. Una pequeña acotación. Muchas gracias al doctor Juan. Quiero, por favor, recordarle a todas las personas que se están conectando y que se han conectado que, a través del chat, por favor, nos dejen su nombre completo, número de teléfono y correo electrónico para poder llevar el registro de los asistentes. Muchísimas gracias. Están visualizando. Perdóname. Esa información es supremamente importante para que nosotros podamos adelantar un contacto desde el Banco Agrario y puntualizar, pues, las necesidades que puedan llegar a tener de acuerdo a nuestro portafolio. Entonces, por favor, sí les agradecemos inmensamente poder dejar esa información. Muchas gracias. Listo. Siguen visualizando la presentación, ¿cierto, Tatiana? Sí, señora. Dice presupuesto agropecuario. Listo. Entonces, continuamos. Listo. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, lo que decía Juan Manuel y lo que yo les he estado diciendo con anterioridad es calcular qué vamos a hacer con nuestro proyecto, cuánto consideramos vamos a ganar, cuánto vamos a gastar en todas esas actividades, cuánto esperamos vender, cuánto necesitamos producir para poder llegar a un punto de equilibrio. Entonces, todas esas cositas es lo que nosotros, lo que yo les decía, tenemos que tener muy claro. Uno no puede aventurarse a prestar un dinero que después miramos a ver de dónde lo voy a ir a pagar. No. O sea, tenemos que ser muy claros porque es un dinero que igual tenemos que pagar si el proyecto funciona o no funciona. Entonces, qué mejor que desde el inicio tengamos nuestras cuentas claras, tengamos nuestros valores claros, lo que son ingresos, lo que son gastos, lo que son créditos, todo esto lo tengamos claro. Cuando yo tomo decisiones, y esto aplica tanto para empresa como para familia, los ingresos deben ser superiores al gasto, en teoría. ¿Para qué? Para yo tener una buena calidad de vida, como les decía el doctor Juan Manuel. De manera que, sí, claro, o sea, uno siempre va a tener momentos en la vida en los cuales nos van a presentar cosas inesperadas, emergencias, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar, pero si tenemos un ahorrito, si tenemos algo disponible, créanme que de pronto va a ser más fácil solucionarlo. O, si yo tengo que salir a prestar un dinero, listo, sé que tengo disponibilidad de pagar ese dinero. Entonces, por eso es importante que tratemos siempre de estar acá en el renglón verde que ustedes están visualizando en la pantalla. ¿Qué pasa cuando yo gano 800 y gasto 800 mil pesos? O sea, me gasto todo lo que me gano aquí, con el ejemplo que estamos mirando en pantalla. Pues siempre voy a estar sujeto que en una emergencia tengo que salir a prestar. ¿Y dónde? Donde sea. ¿Con qué condiciones? Con las que sea, porque necesito la plata. Una señora me decía en una capacitación, sí, a mí me pasó eso. Mi hijo se me enfermó. Yo vivo en el área rural. Lo tenía que llevar a la ciudad. ¿Cuánto tenía? Nada. Dijo, duré con el niño enfermo día y medio, porque la verdad no tenían un peso. Sí, yo sé que a veces las necesidades aprontan, pero siempre tratemos de guardar moneditas, de guardar pesitos, y eso lo vamos a ver el miércoles en lo que es el ahorro. ¿Qué sucede cuando yo entro en el presupuesto, en el renglón naranja que hay aquí abajo? Siempre voy a estar endeudado. Si yo gano 800 y siempre voy a gastar un millón, mis deudas van a ser 200. ¿Pero qué pasa con ese endeudamiento? ¿Hasta dónde yo me puedo endeudar? ¿Hasta dónde soy capaz de pagar deudas? Me decía una señora, ah, pero es que son 200. Sí, claro, son 200, pero ahorita, en este mes, estamos en mayo del 2020, yo voy y presto 200 mil pesos porque no me alcanzó. Yo les preguntaba a ellos, listo, usted prestó hoy 200. El otro mes le van a llegar los mismos 800. Se va a gastar el mismo millón. ¿De dónde va a pagar los 200 que acabo de prestar? Ya, vamos a tener otra deuda encima. Si no me aguantaba la plata que estaba ganando para pagar lo que ya tenía, ¿de dónde voy a pagar otra deuda? Entonces, se dan cuenta, o sea, por eso, la habilidad que nosotros tenemos que tomar en nuestro bolsillo. O sea, tenemos que estar muy claros qué es lo que tenemos que hacer con nuestra plata y cómo la vamos a destinar a qué gasto. Esto es lo que vamos a desarrollar ya en la parte teórica. Yo lo voy a diligenciar en un Excel. Esta ya es la parte gráfica para que usted lo visualizara, pero quería que ustedes lo vieran antes de empezar a llenar. ¿Qué les aclaro sobre cómo vamos a hacer el ejercicio? Yo lo voy a hacer porque cuando estamos presencialmente, pues ustedes actúan mucho conmigo y a mí me gusta que lo hagan, porque a mí me gusta saber su vida real, sus cuentas, y lo hacemos muy de expositora como soy yo o formadora como soy yo o ver sus asistentes que son ustedes. En esta oportunidad, pues la verdad, yo lo voy a hacer con un ejemplo que ya traigo en cifras. ¿Qué quiero aclarar antes de eso? Que es un ejemplo que yo hice lo más sujeto a la realidad, con unos datos del banco que tenemos en nuestra gerencia técnica, con unos datos de agricultores. Entonces, de pronto, unos van a estar en acuerdo, otros van a estar en desacuerdo con las cifras con las cuales yo voy a llenar estos cuadros. Pero, ¿qué quiero que tengan claro? O sea, lo que yo quiero es que ustedes aprendan cómo diligenciarlo y después este material se les va a entregar a ustedes, estas hojitas de, para que ustedes hagan los cálculos. Como pueden ver, están todos los meses del año. No lo vamos a hacer todos. Voy a tomar solamente un mes. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a manejar la herramienta. Créame que es muy útil, es muy completa. Entonces, lo que quiero es eso. Entonces, de antemano, me disculpan si de pronto digo un valor, un jornal, un precio de venta que no es el adecuado, porque cada uno tiene su realidad. Entonces, eso sí lo quería aclarar antes. ¿Qué vamos a diligenciar acá? Los ingresos familiares y la venta de nuestros productos. En la segunda, ustedes lo ven muy extenso, pero créanme que es muy dinámico y ustedes son los que lo van a llenar en la totalidad del año. Yo solamente les voy a diligenciar un mes para que lo aprendamos a manejar. En el segundo, ¿qué vamos a sacar? Nuestros costos de producción y nuestros otros costos que muchas veces, y ya se van a dar en cuenta, no los tenemos presentes en el momento de hacer una buena planificación de nuestros costos. Después, ¿qué vamos a hacer? Los gastos familiares. Yo les decía al inicio, o sea, el proyecto productivo incluye a la familia, porque así es, o sea, porque yo trabajo para un bienestar de mi familia, entonces también tengo que saber que ese bienestar de mi familia me genera otros costos de producción que lo vamos a ver. Y al final, vamos a sacar el resumen de esas láminas anteriores que les acabo de mostrar. Lo vamos a hacer acá en un total. Son cuatro láminas. Van a mirar que es muy dinámica, entonces la verdad, sí quería explicarles cómo vamos a hacer la temática. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, no sé si Tatiana le vaya a dar la palabra a alguien, o iniciamos ya con la parte de Excel. No sé si en cuanto sí, damos de una vez paso al ejercicio. Y yo creo que al final pues hacemos las preguntas, ¿les parece? Listo, claro que sí. Perfecto. Por favor, qué pena, ser un poco repetitiva, pero si estoy revisando el chat, es fundamental esa información que nos puedan dejar su nombre, correo electrónico y número de contacto. Muchísimas gracias. Adelante, Lina. Listo. Están visualizando la pantalla en Excel. Correcto. Sí, sí, señora. Estas son las mismas gráficas que acabamos de ver en la presentación. Entonces, aquí aclaro, vamos a tomar como ejemplo una producción de aguacate. ¿A qué terreno? Una hectárea. Eso es lo que vamos a trabajar. Una hectárea, sembrar qué? Aguacate. Con un valor de jornal aproximado de 40 mil pesos. Unos tendrán que pagar más, otros pagan menos, otros reciben. O sea, lo que yo les decía al inicio, o sea, quiero que me aclaren eso porque muchos dirán, ay, no, esta cosa no es cierto lo que ella está diciendo, ese valor está muy caro, eso yo lo compro el, por lo menos el fertilizante, yo lo compro más caro, yo lo compro más barato. O sea, simplemente es un ejemplo y eso sí lo quiero tener muy claro para que ustedes no se lleven una idea errada de esta herramienta. Igual, lo que les decía, ustedes la van a llenar mes a mes. para la hectárea de aguacates, digamos que según la plantación que ustedes hagan, 5 por 7, 7 por 8, vamos a colocar para este ejemplo que vamos a sembrar 200 árboles de aguacate en la hectárea para la cual vamos a trabajar el ejemplo. generalmente estas siembras, estos proyectos van unidos con otro. Entonces, para este ejemplo vamos a trabajar con plátano. ¿Qué mes vamos a tomar para el ejemplo? Marzo, que es el mes que está acá resaltado. Este es el mes que vamos a trabajar una hectárea, un valor de jornal de 40 mil pesos, 200 árboles de aguacate y 200 árboles de plátano. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Listo. Mano de obra jornales. Vamos a mirar ¿qué? Ingresos. Lo que yo me gano por mi trabajo y por mi proyecto, señor. Que estás haciendo una presentación pero la diapositiva que estás mostrando es otra. No. Ha de ser. Ingresos, flujo de caja, ingresos. ¿Qué es el ingreso? Se ve bien en ingresos pero aparece el mes de marzo normal pero ahí no dice nada. No, por eso lo que vamos a hacer es a diligenciarla. O sea, está vacía. En este momento está vacía. Le estaba explicando las condiciones con las cuales vamos a llenar. Algunos tendrán media hectárea, otros tendrán más de una hectárea. Yo voy a trabajar el ejemplo con una hectárea. para que ustedes me entiendan. ¿Sí estamos claros ahí? Claro que sí. Sí, sí. Claro, lo que estás haciendo es explicando por ahora qué es lo que se va a utilizar para diligenciar la hoja de Excel que estamos mirando al frente y en estos momentos estás parada en el mes de marzo y tú y el link está donde dice mano de obra de jornales. Listo. Perfecto. ¿Qué va a detallar en esta lámina, en este cuadro, en este... los ingresos? Entonces, iniciamos. Mano de hora y jornales. Generalmente, cuando yo tengo mi proyecto productivo en la finca, en mi terreno, yo digo, no, yo no pago jornales. ¿Por qué? Porque es que yo es el que lo trabajo. Ah, qué bien. Entonces, yo le pregunto, el día que usted sea enfermo y no pueda trabajar la tierra, ¿quién la va a hacer? Ah, no, pues ahí miraré. Ajá. ¿Y quién va a pagar eso? Ah, no, pues ahí sí pago. Ojo, el trabajo, la mano de obra de ustedes la tienen que contemplar. Eso deben tenerlo claro. O sea, es el trabajo, el tiempo que ustedes le dedican a su cultivo. Entonces, tienen que darles un valor. Entonces, vamos a colocar, para este ejemplo, que vamos a pagar un jornal. Uno, dijimos que valía 40 mil pesos. Entonces, van 40 mil pesos. ¿Salario? No, yo no recibo salario de ningún lado porque yo lo que hago es trabajar en mi tierra, en mi finca. Entonces, salario, cero. Venta de producto. ¿Qué producto vamos a llenar acá? El producto mío inicial va a ser el aguacate. Vamos a hacer con el aguacate. Listo. Ya dijimos que eran más o menos 200 árboles por hectárea, que es lo que tenemos. ¿Por qué lo hacemos en el mes de marzo? Porque es de pronto el mes donde hay más producción, donde se saca mayor cosecha. Entonces, por eso les estoy haciendo el ejemplo y todo el ejemplo de aquí en adelante lo vamos a trabajar con el mes de marzo. venta de aguacate. Vamos a decir que para la hectárea se recogieron 16 mil kilos. Toda la hectárea. ¿Cierto? ¿Qué, cómo lo voy a vender? Ah, bueno, depende. Si yo lo voy a vender en la central de abastos, a mí me pueden comprar a mil, mil cien el kilo. Ah, listo. Vamos a colocar con ese dato que yo voy a vender los 16 mil kilos que producen la hectárea a la central de abastos, ¿a cómo? A mil pesos. Ay, mil pesos. Ahí ya vemos en 16 millones. ¿Cierto? Algunos lo venderán que en otros sitios, que al minoreo, porque es que me sale mejor, porque lo vendo a dos mil, porque lo vendo a mil quinientos. Ese valor es el que ustedes deben colocar en ese cuadrito. Cuando les diga venta de aguacate en marzo, ¿cuánto recibí? Ustedes sacan las cuentas de su realidad, a cómo lo venden. No es que yo no recogí 16 mil kilos, recogí 10 mil. Ah, listo, eso es lo que usted coloca, 10 mil. ¿A cómo lo vendió? A mil quinientos. Hacen la operación y lo colocan en esa casillita. Nos vamos con la segunda venta, porque yo les dije que el ejemplo estaba con plátano. Ah, bueno, en una hectárea el plátano me puede producir mil ochocientos kilos. Listo. Pero eso es al año. Entonces, ¿yo qué voy a tomar? Los mil ochocientos los divido, perdón, mil ochocientos kilos, lo divido por los doce meses. ¿Cuánto me da? Ciento cincuenta kilos mensuales. Ah, listo, ahora esos cincuenta kilos, ¿a cómo los voy a vender? No, los voy a vender a setecientos pesos. Ah, entonces hacemos la operación. Ciento cincuenta kilos por setecientos pesos. ¿Cuánto fue mi ingreso por el plátano? Mensual, ciento cinco mil pesos en ese mes, en marzo. ¿Tengo otro producto? No, cero. Listo, ¿qué más ingresos puedo obtener aparte de la venta de mis productos? Y de la mano, ah, espéreme, qué pena con ustedes. Me voy a volver acá un momentico, porque esto no es un ingreso, sino es un gasto al pagar. La voy a colocar cero. ¿De dónde más puedo recoger ingresos? No deberíamos recluido con ingresos ya que es un ingreso para el productor. Listo, entonces vamos a dejarlo. Al final resolvemos, voy a dejarlo en este momento, al final resolvemos. Pensión, muchos no tenemos la opción de recibir una pensión, entonces generalmente cero. Ayuda de un familiar, ahí es cuando me dicen, no, si es que antes hay que mandarles a ellos, nosotros antes nos sacan la leche acá para que, ah, bueno, pero es que resulta que es que yo tengo un hijo que ya está trabajando fuera de la finquita y él me manda 100 mil pesos mensuales, eso ayuda, eso son ayudas. Entonces voy a colocar acá, no 100 mil, voy a colocar 50 mil. Subsidio del Estado, ¿a qué hace relación este subsidio? De pronto familias en acción. Los que tenemos chicos menores podemos recibir un subsidio del Estado, una ayuda económica. Ojo, cada cuánto se recibe se recibe este subsidio cada dos meses. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Marcar los días, los meses en los cuales recibo. Entonces, resulta que en marzo no recibí el subsidio, cero, pero resulta que como es cada dos meses, en abril sí lo voy a recibir. Entonces voy a colocar acá el ejemplo, voy a recibir por los dos niños, se me ocurre, 80 mil pesos. ¿Para qué? Para que lo vayan teniendo en cuenta porque cada dos meses yo debo marcar acá los 80 mil porque eso es fijo que el gobierno me lo va a pagar. Entonces, así vamos llenando la tableta. Acá en esto, no sé por qué, puede ser que los otros meses no reciba igual, sino que acá sí sé que voy a recibir 80 mil pesos cada dos meses fijos. Por eso los estoy marcando de una vez. Otro, ¿qué puede ser un otro? Resulta que dentro de nuestra empresa familiar, de nuestro proyecto, yo me dedico a la tierra lo que es el aguacate y el plátano, pero mi esposa vende huevos, ella tiene gallinas, entonces ella se dedica a vender los huevos. Ah, listo, perfecto. ¿Cuántas canastas vende al mes? No vende cinco. ¿A cómo? A siete mil. Entonces, vamos a colocar siete canastas por, ¿qué? Cinco canastas, dijimos. Por siete mil. Eso puede ir dentro de otros ingresos, todas las cosas que no vayan relacionadas directamente con el proyecto productivo, sino que sea otro ingreso. ¿Cuánto generamos en el mes de marzo? Dieciséis millones doscientos treinta, pero ojo, ese es el mes que tenemos la cosecha grande. Los otros meses nos debe quedar mucho más bajo porque, aunque vamos de pronto a producir aguacate, no vamos a producir en la misma cantidad. El plátano de pronto se mantenga, pero lo que es el aguacate, no. Así se llena esta primera lámina de ingresos. Miren que es muy básica, o sea, ¿por qué me detengo en cada concepto? Para que ustedes tengan claro, cuando la vayan a hacer, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para llenar estas cifras? Listo. Vamos a dejarla ahí. Esta ya la terminamos. Ahora nos vamos para los costos de producción del proyecto. ¿Qué mes vamos a trabajar? El mismo, marzo. Entonces, iniciamos. Hay que tener claro que estamos trabajando con el mes de producción mayor. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Lo del manejo de arbences, fertilizaciones, control fitosanitario, siembra o planta, recolección, poscosecha beneficio. Eso es lo que va a mirar en esta lámina. Vamos a iniciar. Manejo de arbences. Resulta que es el mes que yo estoy haciendo la recolección. ¿Generalmente hago manejo de arbences ese mes? No. Por lo tanto, no voy a gastar nada en insumos. Ah, pero es que resulta que yo sí hago el mes anterior, sí hice, porque yo lo hago cada dos meses, lo del manejo de arbences. Ah, bueno. Entonces, les voy a colocar acá el ejemplo para que ustedes sepan el momento en que sí tengan ese gasto, cómo lo relacionen. Manejo de, mano de obra para el manejo de arbences. Entonces, vamos a colocar que es un jornal. ¿Por cuánto dijimos el jornal? Seguimos con los 40 mil pesos. Ah, ¿qué insumos? ¿Qué son los insumos? Lo que yo utilizo para hacer ese manejo de esos arbences o de esas hierbas. Ah, bueno, pero es que resulta que como yo tengo las plantas siete por siete y fuera de eso tengo el plátano, pues la verdad yo lo hago a machete para no rejudicar de pronto el árbol, la mata y eso. Entonces, la verdad, yo insumos no gasto porque si estuviera con una guadañadora o algo, pues el combustible o ciertas cosas o si estuviera más tecnificado, bueno, pero en este caso, ¿qué? Cero. En caso en que el mes que ustedes estén haciendo tenga gastos por este concepto. Vuelvo a marzo para el ejemplo que estamos haciendo. Esto era como un paréntesis para que supieran cómo llenarlo, pero volvemos a marzo. Como es el mes de recolección, no voy a entrar en manejo de hierbas. Fertilización. Generalmente para esa hectárea ¿yo qué puedo estar gastando? Un jornal. ¿Por cuánto? 40 mil pesos. Insumos. ¿Cómo he visto yo o he tenido la oportunidad de saber cómo lo hacen? Algunas personas lo hacen cada seis meses porque sí, para mí es bien hacerlo así. Resulta que otras o lo óptimo de lo que me han dicho de pronto los técnicos que yo me he puesto a hablar con ellos. Es más fácil hacerlo por mes, cada mes. hacer la fertilización, pero esto sí ya depende de cada uno como ustedes lo quieran manejar. Entonces, si vamos a hacerlo por mes, los insumos, ¿qué puedo gastar yo en la fertilización? Fertilicentes. Para una hectárea, según mis cuentas y la ficha técnica que tenemos que tenemos en el banco, yo puedo gastar al año, al año, ojo, 10 bultos. Tengo un valor de referencia que ese bulto de fertilizante vale 75 mil pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dividir los 75 mil ¿qué? Voy a multiplicar los 10 bultos que dije que se gastaba al mes, lo voy a multiplicar por los 75 mil. ¿Eso cuánto me da? 750 mil. Pero es que yo no me gasto eso en un mes. Entonces, ¿esto qué lo voy a hacer? Lo voy a dividir en 12 meses. ¿Cuánto me voy a gastar mensualmente en fertilización? que es los fertilizantes y el herbicida. En fertilizantes 62 mil 500. Y en herbicida, según mi cuenta, eso es por litros. Yo me puedo estar gastando al año 10 litros. A como cada litro 21 mil. Entonces, eso me da 210 mil. Si lo divido en 12, me va a dar 17 500. No sé si estoy siendo o los estoy confundiendo o me están entendiendo. Yo gastaría en fertilización al mes 80 mil pesos en insumos, teniendo en cuenta fertilizantes y herbicidas. ¿Y cuántos jornales? Uno. Yo ya tengo mis cuentas en cuanto a los gastos de insumos. Entonces, para no confundirlos, sino que cada uno después trabaje de la forma como lo hace, yo voy a colocar ya los datos finales. control fitosanitario. ¿Qué entre yo a tener en cuenta? Los insecticidas y los fungicidas. Mano de obra, igual, un jornal. Entonces, ahí voy a colocar un jornal. Si ustedes gastan más, pues colocan dos, colocan tres y colocan el valor que ustedes pagan por esos jornales o que ustedes hacen y que tienen que tener en cuenta. En insumos, los insecticidas generalmente vienen en litros. Yo calculé que para la hectárea en un mes me gasto más o menos 50 mil pesos. Yo, ¿cierto? Y en fungicidas, que eso viene por kilos, me gasto más o menos al mes 1.600 pesos. Entonces, estamos hablando acá de 51.600 pesos. Les vuelvo a recordar, esto es un ejemplo. Quiero que ustedes después tomen cada uno su realidad. siembra o plantas en marzo. No hacemos porque estamos con el ejemplo que este es el mes de recolección, entonces yo coloco cero en las dos casillitas. Ahora sí, nos vamos. Recolección. Acá sí se nos viene un incremento en lo que es la mano de obra. Yo, ¿qué calculé para la hectárea? Yo calculé que necesitamos 15 jornales. ¿A cómo los pagué? A lo mismo, 40 mil pesitos. Listo. ¿Cuánto incurrí en ese costo? 600 mil. Insumos. Pueden ser las canastillas. Entonces, digamos que ya las traía. Entonces, listo. Vamos a colocar que no tengo que gastar en insumos para la recolección. poscosecha o beneficio. Ahí de la poscosecha es más clasificación. Lo que yo veo que hay que hacer con el aguacate y arreglar el fruto y eso. ¿Yo qué calculé ahí para la poscosecha? De pronto que gastaríamos dos jornales a los mismos 40 mil pesitos, dijo Pacheco, 80 mil. ¿Insumos necesitamos? Tampoco, porque se trata de clasificar el fruto. Listo. ¿Cuántos fueron mis costos de producción? Los que yo hice para el ejemplo, 891 mil 600 pesos. Entonces, vamos a dejarlos hasta ahí. ¿Qué otros costos puedo tener yo en mi proyecto productivo? Resulta que es que yo nunca he tenido en cuenta que la tierra no es mía. Yo tengo un arriendo. Ay, ¿cuánto le vale esa hectárea? No, es que a mí me vale un millón al año. Me cobran por la hectárea. Ah, listo, un millón al año. O sea, mensualmente, ¿cuánto tengo que pagar? Vamos a hacer la cuenta. Un millón de pesos dividido en 12. Entonces, a mí me cuesta 83 mil 333 pesos el arriendo mensual de esa tierra donde tengo sembrado el aguacate y el plátano. Listo. Ah, no, pero es que la tierra es propia. Yo no pago arriendo. Ah, perfecto, mejor todavía. Pero imagínese que usted sí paga un impuesto previal. Ah, pero es que apenas son 100 mil pesos. Pero es plática que usted saca y usted paga. Entonces, resulta que me dice, ah, bueno, entonces voy a dividir los 100 mil pesos por colocar un ejemplo en los 12 meses. No, señor. Y para que ustedes lo tengan claro, yo no puedo dividir el impuesto previal en 12 meses porque es que a mí la alcaldía no me lo recibe mensualmente, me lo recibe en un pago. ¿Cuándo lo tengo que pagar? En enero. Entonces, si la finca es propia, cero. pago en arriendos en arriendos mensual, pero en enero voy a contabilizar los 100 mil pesos que me costó para este ejemplo el impuesto de la tierra, ¿cierto? Pero yo no puedo este impuesto diferirlo. Ojo con esto porque a mí me tocó sacar la plata en un solo contado un solo mes. Entonces, vamos a dejar que la tierra es arrendada y ¿qué me cuesta 83 mil pesos el arriendo? Vamos a dejarlo con una cifra cerrada. ¿Qué más debo tener en cuenta en gastos administrativos? ¿La tierra necesita agua para el aguacate? Sí, claro, necesita agua. Ah, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Tengo un sistema de riego? ¿Cuánto me cuesta? O sea, hay cositas de las que ustedes son expertos y que tienen sus cuentas claras y yo lo sé porque es que ustedes son unos duros en eso. Entonces, todo eso que tenga que ver con el proyecto, ojo, yo no puedo decir acá en gastos administrativos porque estamos hablando de la producción. Yo no puedo decir acá que los gastos de servicios de la casa que está dentro de la tierra lo voy a sumar acá. Ah, ah, porque a mí la luz, ¿para qué me sirve en el cultivo de aguacate? No, yo no necesito luz. ¿Agua? Sí, pero resulta que es que yo pago agua 200 mil pesos y toda la consume en el aguacate. No, porque de ahí nos bañamos, de ahí cocinamos, de ahí regamos las matas, de ahí ta, ta, ta. Ah, listo. Entonces, tiene que sacar la proporción. ¿Cuánto me está afectando? ¿Cuánto de esos 200 mil son para la producción de aguacate y plátano y cuánto para la vivienda? O sea, tenemos que empezar a esos gastos a desmenuzarlos lo que más podamos para tener nuestras cuentas claras? Entonces, vamos a colocar acá que en servicios yo gasto 50 mil pesos más entre agua y eso, 50 mil, listo. Ahora vamos para las cuotas de créditos y gastos financieros. resulta que con este cultivo sí, nosotros adquirimos un crédito. Como ya estamos en la producción que dijimos acá, que sacamos las cualquier 16 mil kilos de aguacate, ¿qué quiere decir esto? Que yo por lo menos ya tengo que estar en el quinto año del crédito para tener esa producción, ¿cierto? Porque ese es más o menos el tiempo para obtener ese nivel de fruto. Entonces, vamos a colocar ¿cuántos pudimos haber sacado? Vamos a colocar un ejemplo, 12 millones de pesos. ¿A cuántos años lo sacamos? Lo sacamos a nueve años. Listo. ¿Cómo pago yo ese crédito al banco? No, yo lo estoy pagando semestral. En una fecha pago capital e intereses y en la otra solamente pago intereses. a perfecto. Si es así, señores, señoras, los que me están escuchando, debemos tener dos fechas de planeación acá en este costo. Resulta que en marzo yo solamente voy a pagar, ah no, en marzo, como es la época de cosecha, yo aprovecho y pago el capital y los intereses. ¿Cuánto puede ser? Dos millones quinientos por un crédito de doce millones. Bueno, pero es que en octubre yo tengo que pagar solamente intereses porque ahí están los otros seis meses. Sí, de intereses puede ser millón doscientos. Así lo tienen ustedes que especificar. ¿Cierto? Ah, que es que yo no pago intereses porque yo me comprometí a pagar todo en una sola cuota. Perfecto, entonces todo lo vamos a llevar al mes en que recibimos la mayor cosecha. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos ya para la tercera lámina. Esta es la que más nos gusta porque es que es donde empezamos a tener como diferencias con muchos de los productores cuando hacemos el taller. ¿Por qué? Porque ahí vienen los gastos de producción que hace referencia a los gastos familiares. Vamos a tomar el mismo mes de marzo. Normalito. Vamos a colocar el ejemplo porque como es de familia lo que vamos a hacer acá vamos a tomar el ejemplo que la familia para el ejemplo está compuesta por papá, mamá y dos niños menores de edad. ¿Por qué menores de edad? Porque acá en los ingresos familiares colocamos que recibimos un incentivo del gobierno de familias en acción. ¿Cierto? Entonces quiere decir que los niños son pequeños. Entonces por eso vamos a colocar el ejemplo que es mamá, papá y dos niños. Entonces yo voy a colocar unas cifras para poder hacer el ejercicio. Lo mismo. Algunos tendrán una familia más pequeña otros tendrán una familia más grande y los costos van a ser totalmente diferentes. Para la alimentación de esas cuatro familias yo voy a colocar acá se me ocurren cuatrocientos mil pesos en alimentación solamente. Vamos a mirar la vivienda. La vivienda es propia. Ah, listo. Entonces no tenemos gastos de arriendo ni nada. Ah, bueno. Pero la vivienda no tiene servicios. No. La mía no tiene servicios porque ta, ta, ta. Ah, bueno. Perfecto. O son subsidiados. Yo sí tengo servicios pero es que eso es subsidiado por la alcaldía. Tengo beneficio de agua de una quebrada. Bueno, tantas cosas que se pueden presentar en cada una de las realidades de ustedes pero vamos a colocar el ejemplo que es propia pero que sí pagan unos servicios. Vamos a colocar acá que cincuenta mil pesos en servicios. Listo. Vestuario. Generalmente uno ¿cuándo estrena? En diciembre. Que es ahí donde derrochamos todo el dinero. No quise hacerles el ejemplo con diciembre. Primero porque no era el mes de cosecha y segundo porque ahí se extralimitan los gastos y quiero que ustedes cuando lo estén haciendo tengan la certeza que uno mira diciembre y uno dice yo no sé de dónde saco tanta plata. Es que es en serio que uno gasta y uno dice y lo bueno es que no hice nada. No salí a ningún lado, no invité a nadie, mejor pichora pero la plata se gastó. Entonces en marzo volvemos al ejemplo. En vestuario digamos que no invertimos en ropa para ninguno de los cuatro de la familia. Cero. Salud. Salud. Me dicen no, pero es que nadie se enfermó. Ojo, nadie se enfermó. Pero de pronto sí tuvimos que llevar a los chicos al médico para tener la certificación para mandarla al DPS para que me paguen el incentivo porque recuerden que si el DPS no recibe la certificación escolar y la certificación de salud ellos asumen que ustedes no están cumpliendo con sus responsabilidades como padres. Entonces yo sí tengo que llevarlo a un control. Entonces para llevarlo a ese control yo tengo que pagar un transporte. Ah, que yo tengo SISBEN. Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Sí me escucha? O hay un ruido ahí que no sé si tenga interferencia con los demás. sin embargo está el ruido ahí. Ya, listo. En salud ustedes deben tener en cuenta los transportes que gastan para llevar el niño al centro de salud a la cita de control o inclusive que sí se enfermen. Ustedes vamos a tener en salud un pago un gasto mínimo de 10 mil pesos. Cuando yo estoy haciendo diciembre generalmente se vuelven digamos se vuelve como más animada la situación de llenar este taller. ¿Por qué? Porque en diciembre dicen no, yo no gasto en salud no vamos al médico lo que gastamos es en bonfies y alcacércel para el guayabo. listo. Y ahí sí que se gasta porque los limones el alcacércel el bonfies entonces todo eso lo tienen que tener en cuenta dentro de salud de cada mes. O sea, lo que ustedes realmente gasten. Educación educación es todo lo que incurren los gastos de nuestros hijos para que ellos vayan a la escuela a estudiar. Ah, no, pero es que yo no porque es que es un colegio público, una escuela pública, ya nada. Ah, listo, transporte para que los niños vayan a estudiar. Ah, si yo le pago al vecino mil pesos para que me la lleve y me la traiga en la moto. Ah, listo, eso lo tienen que sumar. Ah, lonchera, no, allá le dan el pay. Ah, bueno, listo. No, pero nosotros igual le mandamos la frutica. Ah, bueno, ¿cuánto vale la frutica? 200 pesos, mire, créanme, 100 pesos suman, a lo que es un año, suman. Entonces, todo ténganlo en cuenta. Como es el mes de marzo, vamos a colocar que gastamos en el niño o la niña otros 10 mil pesos en lo que incurren, que lo lleven, lo traigan, bueno, lo que ustedes tengan contemplado. Transporte. Ah, pero es que en ese transporte no está incluido lo de los niños. No, educación incluye todo lo que tenga que ver con nuestros niños y la etapa escolar. En transporte es lo que nosotros gastamos en la moto. Es que yo vivo en la finca que queda media hora del pueblo, del municipio. Ah, listo. ¿Cuánto le vale la gasolina a esa moto para ir al pueblo? ¿Cuántas veces va la semana? No, yo solamente voy el día de mercado. Ah, listo, perfecto. ¿Cuánto gasta? No, y es que para ir a tal lado y es que la coge mi hijo o la coge mi esposa, bueno, lo que ustedes gasten en transporte. No, que yo no tengo moto, entonces lo que pasa el bus acá y me lleva allá cuando yo tengo citas, todo lo que incurra transporte lo tienen que contemplar, sea gasolina, sea pasaje, sea lo que sea, lo tienen que contemplar. Vamos a colocar acá que en el mes de transporte ya sea gasolina o pasaje yo me gasté 50 mil pesos. Listo, ya quedó. Créditos. Ah, pero es que eso ya lo miramos en la lámina anterior, ¿se acuerda que usted colocó allá dos millones 500 del crédito? Ah, acá no van esos créditos, por eso la lámina es muy específica en los créditos y gastos financieros de qué, de mi proyecto productivo, por eso está dentro de la lámina anterior, dentro de esta lámina que usted está mirando. Los gastos de familia es otro cuento. ¿Qué crédito? Ah, es que resulta que la lavadora, yo le quería dar del día de la madre a mi esposa la lavadora y yo me metí en un crédito. ¿Cuánto le costó la lavadora? No, un millón de pesos. ¿Y a cuánto tiempo? No, un año. Entonces, ¿cuánto va a pagar? No, me quedaron cuotas de 90 mil pesos. Ah, listo. Esos son los créditos que van en estos gastos familiares, los créditos que yo tenga por fuera de mi proyecto productivo, que es que cambié el celular porque es que el que tenía ya no me servía para nada, eso no cogía nada de señal, entonces lo cambié. Ah, listo. ¿Cuánto? ¿A crédito? Sí, ¿cuánto? Tanto. Entonces vamos a colocar acá que en créditos tengo los 90 mil pesos de la lavadora nada más. Diversión. Ahí es donde entra lo que yo les decía, voy al pueblo cada ocho días, el día mercado. ¿Será que yo voy y hago mercado y me devuelvo juicioso para la casa? ¿A ordenar el mercado en la nevera, ayudar a pelar las frutas para guardarlas para picar? ¿O me quedo en la tiendita y de pronto hay unas politas? ¿O me llevo el día de mercado bajamos toda la familia? Vamos, hacemos lo del día de mercado que haya que hacer, hacemos las compras y luego listo, nos quedamos en el parque, yo me tomo mis politas, los niños juegan ahí un ratico que está el saltarín, que están los carritos para que ellos jueguen, que les provocó un helado, o sea, tantas cosas lo que incurre es diversión, que eso la verdad ahí es donde muchas veces se nos escapa el dinero, entonces vamos a colocar que en diversión, solamente voy a colocar que cada ocho días, voy a colocar que me gasto 40 mil pesos, cada ocho días, ¿qué quiere decir esto? que al mes son 120 mil pesos, ¿qué? 160 mil, 4 por 4, fines de semana, 160 mil, gastos personales, ¿qué puede ir ahí? ah, el plan de celular, que es que yo tengo que pagar un plan, ¿qué más puede ir ahí? no, que es que mi esposa le gusta mandarse arreglar las uñas donde la vecina y eso lo hace cada 15 días, ah, bueno, no, que es que la peluqueada mía y la de los niños cada 20 días, ah, bueno, todos esos gastos personales que no contemplamos en ninguno de los renglones de arriba, van en este renglón, vamos a colocar que entre peluqueadas, uñas, plan de celular y todo esto, vamos a gastar 80 mil pesos mensuales, por colocar un ejemplo, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? a sumar, permítame un minutico que acá me faltaba la de suma, entonces, ¿cuánto nos dio el total? 850 mil pesos, ¿listos hasta ahí? porque ya nos queda la última para concluir, hasta ahí, creo que he tratado de hacerlo más explícita para que no tengamos inconvenientes, ahorita al final ya vamos a llenar la última, hacemos las preguntas si tienen alguna duda, entonces nos vamos para la última que es la pequeñita, una preguntita, disculpe, señor, sí, mire, referente a lo de la salud, por lo menos de los que pagan o pagamos salud y pensión aparte, que no estamos subsidiados del gobierno, ahí va en esa parte, lo puede incluir ahí en ese renglón, sí, señor, usted mismo puede colocar aquí al ladito salud y pensión para que usted sepa que están las dos cosas incluidas y aquí coloca el valor que paga mensualmente, ah, listo, gracias, con gusto, entonces nos vamos a llenar el resumen para saber las cuentas claras y el chocolate aspecto, señor, doctora, disculpe, eso sería en inversión o en gastos personales, porque pues se le está invirtiendo a la salud y a la pensión, ¿cómo sería? No, esos son, esos son gastos personales, eso va todo en gastos personales, porque usted cancela eso, pero eso realmente es un gasto, ok, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta última lámina, esta última gráfica, este último cuadro? Vamos a empezar a llenarlo con qué, con los valores que traíamos anteriormente, entonces acá en marzo dice ingresos, amo esto, yo cuánto tuve en ingresos en el mes de marzo, estamos en esta lámina, entonces vamos a pegarlos acá, entonces aquí, ¿qué valor voy a traer? El de ingresos de familia de ese mes, 16,230, listo, ahora que voy a traer acá este valor, los costos de producción del mes de marzo, entonces cuánto fue, entonces fueron, los costos de producción son los del primer, los de la primera partecita, este de aquí arriba, listo, 891 mil, otros costos, ahí que va en otros costos, lo que decíamos acá de pronto del predial, de los créditos, del proyecto productivo, para este ejemplo teníamos 2 millones 633, y los gastos familiares, que es la lámina o el cuadro que acabamos de diligenciar que nos dio, 850 mil, listo, perfecto, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a totalizar nuestra real situación financiera del mes de marzo, entonces ¿qué hacemos? Tomamos los ingresos, le restamos los costos de producción, le restamos otros costos de producción y le restamos los gastos familiares, ¿cuánto me dio? En este caso me dio 11 millones 855 a favor, muchísima plata me quedó, yo les pregunto ¿será que sí queda eso? y ¿qué hacemos con ese dinero? Cuando en algún mes acá resulta que nos dio 2 millones negativos, ¿de dónde creen ustedes que yo voy a suplir esos 2 millones negativos? Ah, pues de la ganancia que yo tuve de acá, por eso el siguiente módulo va a ser de ahorro, porque yo esta ganancia la tengo que aprender a administrar, resulta que que hay proyectos que la mayor ganancia es en el mes de diciembre, créanme usted que estos 11 millones uno en diciembre con las fiestas todo alborotado, el municipio hay de todo, ¿cuánto le quedará de esos 11 millones? Mira, a uno se le hace fácil gastar la plata, enero, febrero, que no tuve producción, el resto del año que no tuve producción, ¿qué voy a hacer? Estas son las habilidades que yo quiero que ustedes aprendan con educación económica y financiera, tenemos que aprender a administrar nuestro dinero, saber cuándo nos sobra, cuándo nos queda, en qué lo vamos a gastar y cuándo nos hace falta, cómo lo vamos a conseguir de la mejor manera que tengamos una buena decisión. Ya para finalizar, pues básicamente era concluirles con esto que les acabo de decir, que espero que estas láminas, como les dije, estos cuadros, estas diapositivas, esta opción de Excel, yo se las voy a hacer llegar. Me parece que es una buena herramienta, que es muy completa, que ustedes pueden seguir utilizando, que es lo ideal, estamos en mayo, miren, llénenla este mes, este año, perdón, no sé cómo les fue en enero, de acuerdo a su proyecto, no sé cómo les fue en febrero, pero créanme que la situación por la coyuntura por la que estamos atravesando, yo creo que estos meses de marzo, abril, mayo, son muy duros, por toda la situación, entonces, hagan el ejercicio y contemplen y verifiquen y analicen bien sus cifras y miren a ver qué pueden sacar de provecho de esta capacitación que les acabo de hacer con respecto a presupuesto. Básicamente, esa era mi intervención con este tema, espero que, pues, igual vamos a hacer una ronda de preguntas si tienen, porque lo tenía planteado Tatiana, no sé si tengan alguna duda, si quiera que mejoremos cosas, si me entendieron bien, si estoy siendo explícita con las explicaciones, si les parece buena la herramienta, si la verdad quisiera saber, entonces, Tatiana, deseo nuevamente el mando. Lina, muchísimas gracias por esta primera parte, por esta primera sesión de este taller tan especial de educación económica y financiera para el sector hortofrutícula. A continuación, vamos a dar un espacio a través del chat, por favor, si alguien tiene una inquietud para que, por favor, pida la palabra o deje su inquietud a través del chat para que Lina nos pueda responder. Queremos de pronto también escuchar cómo, pidiendo la palabra, por acá nos está pidiendo la palabra el señor Álvaro Elías. Adelante. Sí, bueno, me pareció muy buena la charla, muy bueno eso de que nos lo envíen, nos envíen esos documentos porque, por lo menos, acá vemos varios de azofrucol que trabajamos también con pequeños productores y esta herramienta también se le puede llevar directamente a los pequeños productores en cada una de las regiones. me parece muy buena la charla por eso. Gracias, señor Álvaro. Es importante que para que puedan recibir las personas que se conectaron hoy a este taller tan especial, es importante que por favor en el chat nos dejen sus datos personales para hacer un cruce con el listado de los inscritos. en este chat por favor es importante que dejen el nombre los nombres sus apellidos completos, número de contacto, correo electrónico y de paso el municipio donde se comunican pero con los primeros tres datos de contacto, nombre, correo electrónico y teléfono es de gran utilidad para nosotros. ¿Quién más solicita en estos momentos la palabra o quiere intervenir para que podamos mejorar porque faltan de igual forma dos sesiones más el día miércoles 20 de mayo y el día viernes 22 de mayo adelante en estos momentos los escuchamos. Hay una opción en la barrita que ofrece la plataforma de pedir también la palabra a través de una manita le pueden dar click o a través del chat podemos darles la palabra. Muy buena tarde. Sí señora, bienvenida. Gracias por esta información de verdad que me estaba haciendo falta en que sea enterarnos qué es lo que está pasando por allá. ¿Con quién tenemos el gusto? En la zona de acá de Aguas Claras ya sobrae. Ay, bienvenida, claro que sí. Me preguntan en el chat el día miércoles a qué horas es este taller. Este taller vuelve a ser el día miércoles y el viernes a las 3 de la tarde. Vamos a conectarnos a través del mismo link de conexión con el que se conectaron a esta primera sesión. Listo. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es estamos hablando de crédito y eso. Resulta que yo tengo un crédito y lo pago anual. Necesito un crédito por ahí de unos 5 millones de pesos. ¿Será que me lo pueden hacer? Con referencia a los temas de crédito yo por eso lo dejé de último para la capacitación lo dejé para el viernes precisamente para darle espacio ya cuando terminemos toda la modalidad de presupuesto ahorro y crédito el viernes va a estar nuevamente el doctor con un asesor precisamente para esas preguntas para esas inquietudes yo tengo tanto necesito bajo qué condiciones porque recuerden que en estos momentos hay unos beneficios del gobierno entonces qué mejor que ellos les puedan aclarar todas estas dudas el viernes que vamos a mirar el tema de crédito ¿les parece? Muchísimas gracias. En estos momentos nos pide la palabra el señor Luis Fernando Guevara adelante desde donde nos desde donde se conecta el señor Luis Fernando adelante Muy buenas tardes desde el Carmen Norte de Santander Buenas tardes Sí, muy buenas tardes bienvenido adelante Buenas tardes Muchas gracias Lina este mi pregunta es la siguiente ¿no hay de pronto un material o un tipo de cuestionario o algo con referente a los temas a los talleres que vamos a tratar ya sea el miércoles y el viernes como para uno poder investigar averiguar algo como para poder retroalimentar y tener más información al respecto? Don Luis Sí, el banco agrario tiene mucho material promocional sino por la coyuntura en este momento digamos que es casi imposible hacérselo llegar pero yo tenía el compromiso y por eso lo que Tatiana les ha estado diciendo hace un poquitico la emergencia sanitaria y hacerles llegar material a ustedes nosotros tenemos unas cartillas donde está ampliado lo que yo les estoy hablando lo que les voy a hablar el miércoles y el viernes digamos esto es como importante que tenemos en este momento pero apenas tengamos 15 años voy a dejarles llegar a ustedes un material antes pero la dificultad ahorita es muy alta entonces apenas tengamos la oportunidad en el banco agrario créanme que yo les hago llegar material Muchas gracias muy amable Muchísimas gracias a usted señor Luis Fernando en estos momentos nos pide la palabra el señor Víctor Carrero López adelante desde donde nos escribe Muy buenas tardes yo soy acá de la vereda Brisa del Oliente eso es del Corregimiento de Buena Esperanza de Cúbita pues de verdad agradecido con esas diapositivas porque pues uno el manejo que le da a lo de la agricultura pues de una forma más empírica esto es más conciso entonces pues de verdad que me agradaría que me hiciera llegar ese material para uno tratar de como dijera yo de saber así sea cierto en realidad sobre que estamos laburando o sea los gastos y las ganancias porque lo que uno hace es algo como más más empírico como le digo yo entonces en eso sí me agradaría y es muy bueno muy bueno porque pues vamos ahí poco a poco aprendiendo a manejar lo que lo que es la empresa directamente de nosotros gracias gracias a usted recuerden que lo que ustedes tienen lo que ustedes tienen es empresa ustedes no pueden decir no es que yo tengo ahí un pedazo de tierra que le estoy sacando no ustedes tienen que pensar como empresarios del campo ustedes tienen que empezar a fortalecerse con esa esencia que ustedes son empresarios del campo entonces sí claro este material como yo les decía se les va a hacer llegar muchísimas gracias Lina y al señor Víctor Carrero en estos momentos le damos paso al señor David Sarmiento David Sarmiento nos pidió la palabra David nos escuchas listo David adelante muchas gracias mire pues es el material muy bueno o sea el que se estaba planteando yo lo que respecto a lo que veo es decir hay días hay meses que varian mucho los precios cuando son por las plazas por las plazas de mercado y eso hay veces que se sale en pérdida entonces ahí pues va a haber una no va a ser a favor la ganancia sino en contra o sea ese inconveniente si lo veo yo lo veo o sea que por más de que lleve el costo tal como tal cuando el precio es impuesto por la plaza mayorista que hacer uno al frente de eso cuando los costos le pasan más arriba yo soy del municipio de Ragón Valle perdón bueno don David yo que le sugiero ahí o sea que sucede con el taller que estábamos haciendo hay meses donde usted puede tener una ganancia como lo que yo les decía al final hay meses donde puede presentar una pérdida la idea es saber fluctuar con esos meses en los que sabemos generalmente uno cuando conoce su proyecto saben que meses son los flojos por decirlo así entonces es provisionarnos de los meses que tengamos buena cosecha y aprontarnos un poquitico de ahí que el segundo tema que vamos a ver el miércoles es el ahorro precisamente para eso ah sí pero es que la situación se presenta muy a menudo son varios meses y la verdad uno siente que como que nunca sale a flote ah bueno entonces tenemos que determinar los costos en que estoy incurriendo de pronto puedo con una asociación puedo apoyarme con azofrucol puedo o sea hay que mirar alternativa de manera que a mí me genere un poquito más de ganancia en mi proyecto productivo entonces yo le invito a que este o sea lo que usted dice es cierto hay momentos pero realmente tiene la certeza de cuáles son los meses con los cuales ustedes tienen ese problema porque puede ser a veces por los cambios climáticos puede ser las lluvias que se cerraron carreteras no podemos vender al mismo precio puede ser por tantas cosas tantos factores que les incluye a ustedes el precio que les influye perdón el precio de venta entonces la verdad yo se lo invito haga el ejercicio confirme realmente cuáles son los meses por eso les digo estamos iniciando año pues ya vamos casi a mitad pero tienen los datos más frescos entonces tomen este ejercicio háganlo y empiecen a proyectarse a ver qué soluciones pueden encontrar es a lo que yo pues en este momento lo podría invitar bueno muchísimas gracias en estos momentos damos paso a la señora Nancy Sánchez buenas tardes para todos muy buenas tardes gracias ayer estuvo muy interesante sé que muchos productores pues no pudieron participar por el tema de la conectividad y me han estado escribiendo mi aporte es para decirle a los productores que nosotros vamos a estar pendientes del material para hacérselo llegar a todos los grupos que nosotros manejamos desde Sofrucol eso es todo perfecto buenas tardes sí muy buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? habla Juan Ramírez quisiera simplemente hacer una aportación primero por supuesto el agradecimiento por todo lo que ustedes están haciendo para brindarnos esta excelente oportunidad para acceder a esta capacitación que es tan importante para nosotros como productores pero quisiera hacer ahí una aportación con respecto al planteamiento que hizo anteriormente David de Ragonbandia y pues conozco muy bien la situación en el el problema y la gran falencia radica en la o mejor la falencia que tenemos todos en la parte de comercialización obviamente este es un tema de otro o es otro tema mejor distinto al que están planteando ustedes para estas tres jornadas pero si sería muy importante que pronto se nos apoyara en ese aspecto porque como lo planteaba David el condicionamiento desde la central es muy grande el condicionamiento pues tiene que someterse sobre todo cuando se trata de productos altamente perecederos como el tema de la mora por ejemplo de zonas de pronto un poco alejadas como el caso de Ragonbandia traer a esta cúcuta eso genera algunos problemas de logística al fin unos esfuerzos muy grandes y finalmente el productor tiene que entregar ese producto en la plaza de mercado al precio que fije el comprador para ese día eso pone en riesgo digamos la estabilidad económica del proyecto ¿sí? desde el punto de vista de la capacitación que inicia el día de hoy por supuesto que es fundamental y muy importante que podamos tener paso a paso y muy organizado todo el proceso para que sepamos efectivamente qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos como lo dice la doctora Lina Marina Lina María instructora pues es decir tenemos que saber cómo estamos haciendo el manejo de los recursos que estamos por un lado invirtiendo que estamos gastando tanto en las actividades de orden familiar como en el proyecto productivo pero les agradecería al título personal que se tuviera en cuenta en una jornada posterior abrir algunos espacios desde el punto de vista de la parte comercial desde el punto de vista de la parte de mercadeo porque es una de las grandes barreras y de las falencias más importantes que se tienen desde el punto de vista de producción desde el agro es el momento el campesino se produce sabe producir se acomoda a todas las nuevas tecnologías recibe el apoyo de algunas instituciones en este caso Asofrucol ha sido fundamental pero a la hora de ir a comercializar pues se presentan muchísimas barreras y muchas dificultades por diferentes órdenes muchas gracias discúlpenme que me extendí un poco perfecto creo que Tatiana y la doctora Maribel pues verificarán de pronto los espacios apropiados para tocar esos temas les quería informar también que la capacitación que estamos realizando va a tener certificación el viernes ya cuando terminemos los tres talleres Banco Agrario les va a pedir una certificación de este taller de educación económica y financiera para que ustedes también pues se sientan que no fue algo que simplemente se dio y entonces lo vamos a hacer no es algo que queremos tener desde el Banco Agrario la certeza que ustedes sí aprovecharon que yo sí fui explícita con la información y que realmente este espacio les dio algún tipo de aprendizaje o de reflexión entonces para que estén enterados el viernes nosotros hacemos llegar también vía correo por este momento email o whatsapp el certificado a cada uno de los participantes claro que sí Lina por eso es tan importante que por favor a través del chat nos dejen su nombre completo correo electrónico y número de teléfono también sí pueden agregar la cédula para poder tener este registro vamos a tener el día miércoles y el día viernes nuevamente pues este ejercicio del taller y por lo cual pues vamos a tomar como un listado de asistencia para poder verificar que hayan participado en las tres sesiones programadas bueno Tatiana y Lina y participantes del primer taller como coordinadora en Norte de Santander me siento muy contenta le digo que es la primera vez que estamos haciendo un taller de esta índole al comienzo yo les decía todas las personas hablamos de la parte técnica pero en la parte realmente socioempresarial y económica es donde tenemos que tomar un poco más de conciencia para poder avanzar en todos los procesos estoy muy de acuerdo con lo que hablaba el señor Juan hace rato de un taller de comercialización le digo algo es el primer ejercicio que estamos haciendo yo sé que hay personas que realmente pues te quieren que les mostremos cosas más interesantes pero por algo tenemos que empezar y fue la primera idea que nació y lo que me agrada y lo que he escuchado es que la gente ha estado contenta del taller y seguiremos unidos la próxima vez vamos a invitar también a los funcionarios de la gobernación para que escuchen el proceso aunque yo sé que por ahí hay alguien que nos está nos está viendo y está participando del taller el doctor Leonel y lo importante de aquí en adelante es que lo que necesiten los productores de Norte de Santander y de Colombia que tenga que ver con nuestro su sector o puede ser también que formen parte de otro su sector realmente aprendamos a manejar lo que es la educación financiera porque desde que yo tengo mi educación financiera desde mi casa puedo manejar otro proceso pues no siendo más yo creo que nos despedimos muchas gracias Lina muchas gracias Tatiana nos veremos el día miércoles muchas gracias compañeros de Azofrucol por participar y con todo el ánimo por favor conéctense un poco más temprano para que empecemos muy puntuales a las 3 había personas que estaban conectadas mucho antes de las 3 hagámosle registren sus nombres coloquen sus números de cédula porque hoy en día lo importante a veces uno dice que no pero las certificaciones de aquí al viernes que tengan alguna inquietud en la parte de créditos estas certificaciones van a servir mucho y más que todo que tiene ya las plantillas claras de cómo realmente debemos llevar un proceso en una empresa familiar de nuestro su sector agropecuario muchas gracias doctora Maribel muchísimas gracias a usted en estos momentos cedo la palabra a Lina María antes de dar el cierre a esta primera sesión del taller bueno yo les agradezco a todos los participantes como el respeto hacia las directrices que yo les estoy dando porque la verdad pues yo soy una orientadora soy una formadora pero lo que les decía más que nadie ustedes saben realmente cómo funciona su empresa cómo funciona su proyecto productivo entonces yo sí los quiero invitar desde la experiencia propia que hagan el taller lo realicen es una herramienta muy bonita mire que esta herramienta viene de alianza con Finagro esas plantillas realmente fue una alianza que hizo Banco Agrario con Finagro donde nosotros las estamos manejando en formador de formadores ¿para qué? para llegarle a todos los productores la idea es en el momento en que yo pueda ya desplazarme porque pues por la coyuntura no le he podido hacer de pronto reforzarles en alguna asociación o en los municipios yo que tengo a cargo en mi regional todos los municipios de Santander y Norte de Santander por allá nombraban Ragonvalia Ragonvalia ya hice contacto para el colegio de allá para capacitar a los chicos pues en estos temas pero de otra manera más didáctica entonces la verdad mira que Banco Agrario siempre ha estado presente en apoyarlos a ustedes en mi caso con educación financiera pero siempre con presencia de la oficina de nuestros asesores entonces yo siquiera si quería agradecerle mucho por la participación que para el miércoles miren a ver inviten a más agricultores que nos puedan a productores que nos puedan acompañar y de alguna manera yo sé que es difícil por la conectividad por lo que no todos tenemos la ¿qué? la fortuna de tener de pronto estos mecanismos de conectividad en este momento pero pero sí les agradezco mucho la participación gracias doctora Maribel gracias Tatiana por la alianza y pues nos veremos el miércoles claro que sí Lina también un agradecimiento muy especial al doctor Juan Manuel Silva gerente sonar de la ciudad de Cúcuta del Banco Agrario bueno apreciados productores y entidades aliadas muchísimas gracias por todo su apoyo a través de sus correos electrónicos estaremos enviando el material que nos compartió Lina el día de hoy y también el link nuevamente para que ingresemos el día miércoles a las 3 de la tarde este miércoles 20 de mayo me despido yo soy Tatiana Galvis Lozano profesional de la gerencia de desarrollo regional en la cámara de comercio de Cúcuta donde nos transformamos para crecer hasta pronto gracias chao muchas gracias hola Alberto muchas gracias de Agro en su palma estoy muy agradecido gracias por todo todo que hemos estado mirando y agradecemos a su fútbol y al Banco Agrario quedamos atentos a recibir las presentaciones por favor y sobre todo la matriz de Excel gracias 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 Gracias.